Si no estás al día con el NBA, no te preocupes, para eso estamos. Por fin. 31 puntos y 9 asistencias de Trey Young fue suficiente para rolear a los Charlotte Hornets. Sacramento, visita Detroit. Sabonis, 23 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias. Sacramento, ya saben, hay que prender la luz. Ayer era imposible que los Mavericks perdieran. Tenía a Luka donkeando, estaba el campeón en la cancha, JJ Barea, y que embabócal haciendo el debut en la cancha de los Mavericks. Y por encima de eso tenemos a Christian Wood haciendo estas cosas. Era imposible. Luka, 33 puntos, 9 asistencias. Y Christian Wood con 32 puntos y 12 rebotes. Los Mavericks rolean a Portland, 130-110. Es solo un gato. No. Y la sorpresa de la noche. Orlando visita Boston. Terminan ganando 117-109. Moritz Wagner con 25 puntos y 8 rebotes. Llevan 5 victorias consecutivas. Y este es el vivo ejemplo de que la analítica muchas veces falla. El 95% de los analíticos dijeron que Boston ganaba. Y como ya saben, no fue así. El flow de Mitchell es bastante humilde. A pesar de que finalizó con 41 puntos. Llevando a los Cavaliers a una victoria bastante cerrada. Ya que tuvieron que hacer un rally en el cuarto quarter. Pero pudieron cerrar. Y esta vez voy a poner esto aquí. Y ustedes deciden cómo quieren interpretarlo. Yo no voy a opinar. Los campeones visitan a Philadelphia. No pudieron cerrar. 118 Philadelphia, 106 Low Warriors. Jordan Poole con 29 puntos. En beat, 34 puntos. 13 rebotes. 4 rebotes de balón. 2 chapas. Harden, 27 puntos. 9 asistencias. Y todo el mundo le entró a chapa a Jordan Poole. Pobrecito. Y ya te vimos en beat. Tienes un plan B por si acaso no te funcionan las cosas con Harden. Brooklyn visita Toronto. Kyrie Irving con 32 puntos. Y dentro de esos 32 puntos está el Game Winner. Tremendo partido. Van Vlick también aportó 39 puntos al equipo de Toronto. Y Kevin Durant con 28. Tremendo juego. Oh, man. No es así. New York visita Chicago y le gana cómodamente. No voy a decir nada de estadística. Solamente quiero que escuchen la ovación que le hicieron a Derrick Rose. De respeto. Minnesota visita Oklahoma. Y Austin Reeves sale de la nada con el dagger. Y así finaliza Minnesota. Ganando el partido. Last but not least. Balas noticias. Anthony Davis se va en la primera mitad del partido con una posible fractura del pie. Esperamos que no sea nada grave. LeBron James finaliza con 30.9 rebotes. Russell Westbrook con triple doble. Y los Lakers ganan. No fuck is going outside. It's just a goat. ¡Suscríbete al canal!